Bueno, la verdad es que hemos tenido la oportunidad de poder ocupar este espacio que es maravilloso el Parque La Puntilla, hemos venido ya en varias oportunidades y la verdad es que estamos trabajando muy cómodos, muy tranquilos la verdad es que muy contentos porque tenemos un lugar ya más específico donde poder realizar nuestro trabajo así que estamos muy agradecidos de poder ocupar esto Es lindo, es lindo lo que hay acá, yo lo decía, es un parque maravilloso para que la familia lo visite de manera constante es un lugar tranquilo, muy muy bello Bueno, es mucho mejor en comparación a las canchas de atrás estas canchas están con muy buen terreno, en cambio la otra ya está muy deteriorada además el ambiente acá es maravilloso, el eucalipto, se siente otro ambiente así que muy bien y agradecidos por la oportunidad que nos están dando Unas canchas que son mucho mejor a las canchas ANFA que entrenamos nosotros a diario tenemos la grava de venir dos o tres días a la semana ahora y para nosotros esto es mucho mejor, nos ayuda en lo personal, psicológicamente también porque igual es estresante entrenar un poco en las partes de atrás y es un lugar muy lindo que se puede venir con la familia disfrutar los días que ustedes quieran, venir a correr, divertirse con los niños y con los perritos incluso, así que los dejo invitados y muchas gracias también a la Muni por prestarnos este parque San Vicente de Tahuatahua, más calidad de vida